Te amo, como se aman entre si las estrellas y la noche A nadie, antes quise como a ti, a nadie Y sabes que te llevo desde aquel momento dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez y ser quita de mí Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al gorrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito